Betsy Santiago Betsy, la gente que nos está viendo el show se está saliendo, el cerebro se le va a explotar con tanta información que le estamos dando Es mucho Y dicen, bueno, pero yo no quiero estudiar Bueno, no se rinde todavía Hay muchas opciones, hay muchas posibilidades Fines de semana, clases de noche, clases de día, clases de verano Plan de pago, financiamiento, becas Ahora le vamos a contar una beca que ahora por COVID Hay una nueva beca que se pueden sacar hasta un CNA Pueden sacarse un montón de certificados gratis Así que no quiero escuchar más de lo que no puedo Quiero que ya empiecen a pensar de lo que sí pueden hacer Porque Betsy nos va a contar A ver, ¿dónde empezamos? Sí se puede, sí se puede, qué bien Así se puede, qué bien Ahora mismo a través de COVID el gobernador nos ha dado unos fondos para poder establecer Esta, The Grant No es beca Es como una beca So it's called The Gears Grant Si van a la página web de nosotros pueden buscar G-E-E-R Ok Es G-E-E-R En la página Y ahí pues le va a dar toda la información sobre este programa que tenemos ahora Pero lo lindo de esto es que son Que si cualificas Te puede pagar todo el programa, el curso que vas a estudiar Muy bien So como estabas diciendo Algunos de las clases que puedes O los certificados que puedes sacar Sería como un CNA Que es un Nurse Assistant Para ser el asistente de enfermera Sí, de enfermería Sí, sí, sí Phlebotomy Que es el que, los que sacan sangre El que te ponen la sangre O te sacan la sangre Sí, sí Importantísimo SC Pro es algo de computadora Pero que te ayuda si tienes un trabajo en un warehouse por ejemplo O en logistics Perfecto Pues eso te ayuda ahí El otro que más me llamó la atención de este programa Fue el 911 Communicator Entonces si quieres trabajar en un call center O si quieres trabajar para la policía En 911 Así es Te enseñamos cómo navegar ese sistema Y siempre necesitan gente que habla español Sí, siempre, 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 siempre Pero muchos de estos programas pues son Este dinero es para programas que son de corta plaza Y que sabemos que cuando saques el certificado Hay necesidad de ese trabajo en la comunidad Y sí, sí, sí Y por eso el gobernador justamente eligió estos certificados Porque saben que son justo necesarios Para que el que está ganando 9, 8, 9, 8 dólares la hora De repente tiene un certificado Que te puede estar pagando 15 a 20 dólares la hora Y es gratis Y es por eso que el gobernador está pensando ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar la gente que necesita una mano ahora? Sí, esto no es solamente para los que no tienen trabajo Esto sería también para una persona que se encuentra en una posición que quizás es menos Underemployed Menos de lo que ellos, la capacidad que tienen También se dan para los veteranos Y también para los que pues a través de COVID están sin trabajo también Eso es parte de las cualificaciones que necesitas para este programa Pero busquen porque la información está ahí Otra vez le doy el teléfono El 646-2300 Es el contact center Que si tienen preguntas ahí pues le pueden ayudar también Son muchas ayudas Ahora, me habías hablado que es cierto que tienen Que están prestando equipos para gente que necesita computadoras o cámaras y esas cosas Sí, esto también es una ayuda que estamos dando a través de COVID Para los estudiantes que están con nosotros en el colegio Si es que imagínate, mucha gente pues quizás no tenían computadoras No tenían cámaras, no tenían el equipo que necesitan para estudiar de su casa Pues a través de este programa estamos prestando este equipo Desde la oficina de Deerwood, our Deerwood campus So hay diferentes preguntas que tienes que llenar Unas solicitudes, claro está Y pues me imagino que hay un contrato que si lo rompes pues ya lo tienes que pagar o algo así Pero estamos a través de este programa estamos o prestando o también dando Vendiendo las cámaras y las laptops a un precio un poquito menos Mira eso, así que un precio rebajado o también para los que quieren estudiar Pero dicen mira yo no sé nada de Ahora, digamos que te prestan una computadora Pero no la sabes usar También hay clases para los que están empezando a aprender a usar computadoras Si, nosotros pues te podemos ayudar con todo eso Y este programa específicamente solamente tienes que estar inscribido por 6 horas O que puede ser 2 clases Si estás tomando por lo menos 2 clases Pues esto es un programa que te puede ayudar también Ok, entonces el que ya está en Ok, entonces uno tiene que estar registrado con 2 clases Y ahí te dicen bueno ahora calificas para tener una computadora gratis para llevarte a tu casa Pero primero tienes que tener suficiente clases No es para el que toma una clase 6 crédito Que son 2 clases Bien Que se puede Que es perfecto Se puede hasta part time Si, si, si So ahí también en esta pues pueden llamar al Deerwood Center directamente O el contact center Ok, perfecto Y 904-646-2300 es el teléfono Y también vamos a poner todo por la Igual lo vamos a poner por la página En la pantalla Y también por internet Se la vamos a poner Para que puedan ir directamente A todos los lugarcitos Para inscribirse Ahora, ¿qué nos falta? Que no quiero olvidarme de nada Lo último que tengo para hoy es estos programas de corta plaza Bien Que en 8 semanas algunos de ellos los puedes completar 8 semanas 8 semanitas nada más Yo te doy unos ejemplos aquí Si quieres sacar licencia por ejemplo de Life Insurance, de seguros Ok De paralegal Para trabajar en común Como asistente de abogado Asistente de abogado Medical assisting certificate Este Cosmetology Cosmetology Que es lo de faciales y So hay una lista bien larga de diferentes programas que estamos ofreciendo a través de este short term program Que si van a la página de web busquen lo que se llama Fast Track Programs Eso ahí pues vas a encontrar la lista entera Y pues te podemos ofrecer como te digo certificados Degrees Claro están diferentes clases Licencias y cosas así que puedes con eso pues puedes ir rapidito a buscar trabajo Ay que bueno Bueno espero que le haya servido este segmento nuestro de educación Que le dedicamos todo el show para que tengan tiempito para entender todos los nuevos servicios del FSCJ Florida State College of Jacksonville Agradecemos mucho a Bessy Santiago Siempre estar con ustedes Que siempre se viene a sacrificarse acá para formar la comunidad y darle toda la información disponible Pero bueno no se olviden Pueden ir al website Pueden ir online Y fíjense bien para que tengan la información El teléfono es 904-646-2300 Y es fcj.edu Y por favor de verdad que no hay razón por la cual no pueden terminar los estudios Si es algo que quieres hacer Ahí en realidad tenemos todas las asistencias para poder ayudarlo Bueno muchas gracias nos despedimos Y nos vemos en la siguiente edición Gracias Gracias